hola a todos bienvenidos a tutoriales de uñas fáciles y rápidos en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo limpiar vuestro sello de stamping sin dañar la silicona y manteniendo la completamente transparente aquí tengo mis placas de stamping tengo muchas porque considero que es un método muy socorrido a la hora de decorar las uñas si no tienes tiempo es un método muy rápido es un sistema rapidísimo y fácil y además el resultado es muy profesional las clientas siempre se van muy contentas aquí os enseño mis sellos hay dos que están muy estropeados yo aprendí a las malas compraba sellos está encantada con ellos y a los dos usos ya se volvían completamente opacos y a los cuatro usos ya la silicona empezaba a romperse como veis este otro igual tiene estas boquetes en la silicona es una pena porque es buenísimo el anterior es de bon pretty y este este muy yo los dos son buenísimos y es que era una pérdida era una era como tirar el dinero a la basura porque ya os digo que se estropeaban muy muy rápido y claro ya el diseño no aciertas a ponerlo en el sitio de la uña que quieres este es un sello también de bon pretty está completamente transparente y sin ningún daño porque aprendí a limpiarlo correctamente y eso es lo que os voy a enseñar a continuación este es un esmalte especial para estamping yo recomiendo si puede ser comprarse esmaltes especiales para estamping porque te quitas dolor de cabeza es verdad que ciertos esmaltes normales pueden recoger el pigmento pero normalmente no se ve muy intenso y te puede fallar mucho entonces la verdad es que lo puedes encontrar son muy baratos yo los compré en amazon este de bon pretty lo compré en amazon pero sé que los tienen en aliexpress incluso más baratos exactamente el mismo pero tarda un mes en llegar por lo menos en amazon sobre todo si eres miembro prime no pagas gastos de envío y te llega como en un día máximo dos entonces por eso yo elijo amazon por comodidad y porque llega antes ahora voy a utilizar el sello que está en perfectas condiciones para que veáis que mi método no lo estropea lo más mínimo como podéis ver este sello también ha recogido el pigmento súper bien es también de bon pretty me gusta mucho la marca bon pretty porque tiene unos precios estupendos y la calidad es bastante bueno pues mira este es mi método para los que no lo conozcáis es un recoge pelusa para aquel que nunca haya utilizado un quita pelusas es un rodillo con superficie pegajosa que cuando lo pasas por la ropa te quita las pelusas entonces en esta ocasión nos vamos a aprovechar de esta superficie viscosa para recoger el pigmento de nuestro sello de estamping como puedes ver el sello ha quedado totalmente limpio y el pigmento en su totalidad en el rodillo quita pelusas el sello está aún transparente y sin ningún tipo de daño la verdad que no se me ocurre un método mejor y más económico que el quita pelusas los podemos encontrar en cualquier tienda por unos 3 euros los venden en las tiendas chinas y si quieres hacer toda tu compra online también los he visto en amazon espero que este consejo os haya ayudado y que podáis así ahorrar un poquito de dinero en sellos de estamping muchas gracias por estar hoy conmigo y nos vemos pronto en un vídeo nuevo hasta luego 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 hasta luego